Desde el malecón de Miraflores Junto al Coliseo Manuel Bonilla Siendo las 6 y 25 de la tarde Ya en pleno proceso Ya en pleno atardecer Hoy martes 25 de enero del 2022 Estamos a aproximadamente 10-15 minutos De que se culte totalmente el sol Y es impresionante la cantidad de viento que hace en esta zona Pero es bastante común En muchas partes del malecón siempre coge bastante viento En Magdalena pasa lo mismo En San Ecero también tiene que ser eso Trabajo de la ciudad de Miraflores Está muy bien En la ciudad de Miraflores Está muy bien Por la ciudad de Miraflores Lo mismo Estaba de lo mismo En la ciudad de Miraflores Pero no es tan muy bien Porque está en la ciudad de Miraflores Buenas noches ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!